Quisiera entrar una tarde en este monte callado Quisiera entrar una tarde en ese monte callado A donde solo se escuche la marcha de mi caballo A donde solo se escuche la marcha de mi caballo Tal vez que alguno comente Que solo va ese paisano Tal vez que alguno comente Que solo va ese paisano Y yo apenas, si soy basta Va a soportar lo que cargo Soledad, no la conozco Siempre voy acompañado Soledad, no la conozco Siempre voy acompañado Por cosas que uno ha vivido O que el viento le ha rimado Por eso quiero una tarde De entrar al monte callado A donde solo se escuche la marcha de mi caballo Chiflar pa' qué Mejor enciendo un cigarro Y sentir que me voy yendo Mientras se quema el tabaco Mientras se quema el tabaco Mientras se quema el tabaco